Va rápido, rápido ahí. Busco, niña de pase, niña de pase. Va, jugamos, gira, gira. Pasa, Poche, pasa rápido. Pasa de campo. Pasa, Jose, vuelve. Vuelve, Poche. Pasa conduciendo, Rubén, pasa conduciendo si quieres. Rápido, hablar, hablar, hablaros. Mueve, 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 ahí, mueve. Sigue, sigue. Buena. Vuelta, Rubén, vuelta atrás. Va, dale bola ahí, dale bola ahí, Alejandro. Va, empiezo, Alejandro, la juego, amarillo, la quiero. Va, jugamos, niña de pase, niña de pase. Mueve, 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 mueve. Sigue, Jordi, sigue. Mueve, mueve. Amplitud, chicos, amplitud. Vuelta, Jordi, Rubio. Baja, Quintero. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Vamos, vamos, vamos. Sigue, 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 sigue. Mueve, 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 mueve. Llegar de pase, llegar de pase. Toco rápido, dos toques. Juega atrás, juega atrás. Sigue. Vuelta, vuelta ahí. Pasa, Rafa. Amarillo, amarillos. Mueve. Rápido, Josep, pasa. Pasa rápido, conduciendo. Vuelta, los dos, vuelta. Vuelta, llega, llega, llega. Juega, Josep. Vuelta, Llegar, 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 Llegar. Sigue arriba, carro, arriba. Mano, mano, balón rojo, mueve. Venga, da, rojo, da, rojo, da. Mueve, ahí, mueve, mueve, mueve. Pasa, poche, pasa. Pasa, poche, cosa, da, rojo. dy, da, rojo, da. Pasa, poche, ta, rojo. Pasa, poche, ta, rojo, da, rojo. Pasa, poche.